Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Bueno, toca un nuevo capítulo de la historia, ¿vale? De los caballeros, recordad. Lo podéis ver ahí arriba a la derecha, historia de caballeros, ¿sí? Y nos toca el capítulo 4, Valkenheim en invierno. Voy a poner dificultad normal. A ver, 3 rompibles y 10 observables. Vamos allá donde nos necesitan, y lo hacemos preparados. Nuestra armadura no tiene rival. Su elaboración es un secreto de la orden. Reza porque no nos necesites. Y al llegar, reza porque tus acciones hayan sido buenas. Ha salido nueva cinemática. Sospecho que me van a... Sí. Lo sabía. Me van a hacer usar el justiciero. Genial. A ver, recuperar aliento. Como voy con el justiciero, voy a cambiarlo de la herida superficial. Y voy a cambiarlo a imbloqueable. Ah no, esto es solo durante 30 segundos. Uff, no sé yo. Voy a cogerme este. Voy a cogerme este. A ver qué tal se maneja. Sin embargo, dado que no me han dado la opción de elegir el aspecto de la armadura, me figuro que debe ser lo que se dice manejando al personaje. Pero a lo mejor solo es durante esta misión. Ya veremos. Los ataques imbloqueables pueden ser esquivados o parados en el momento adecuado. Se supone que son imbloqueables, ¿no? La nieve comenzaba a caer sobre Valkenheim. Pero continuamos. Pero continuamos. Soy... Holden Cross. Juez, jurado y verdugo. Como comandante de la vanguardia Piedra Negra. Era mi responsabilidad guiarlos. Vamos a ver la combinación esta. Oh, mola. Creo que ahí están los primeros... Arqueros con los que voy a probar los ataques. ¿No? Bueno, claro. Son pequeños, no son. Ajá. Voy a eliminar aquí a los arqueros. Veo que el justiciario es bastante lento, ¿eh? Realmente. A ver, es que voy a... Con bravura. Saben que estamos aquí. ¡Segid! ¡No hay a dónde girarse! ¡Ah! ¿He cortado la cabeza? No Parece que aún no había acabado Están teniendo aquí problemas con uno ¡Eh, ahí! ¡No hay miedo! ¡Tengo que subir allí! ¡Así aprenderán! ¡Sigamos! La entrada de Valkenheim Por ahí, ¿no? A ver Ajá Para el ataque de todo adversario Igualando la dirección de este Y usando un ataque pesado Ah, pues sí Un segundo Ahí vas ¡Fuera de mi camino! ¡Uy, uy, uy! Vale, me da que por ahí ya no puedo volver Y ha nado con esa armadura Como que tampoco Tengo que desbaratar esas catapultas ¿Esto lo puedo golpear? No, parece que no Pero puedo coger esto Ah, vale, es una bomba Nada, nada ¡Oh! Bueno, da igual Es hora de acabar con las catapultas No era un buen plan Pero era mi única opción Empecé a mantenerme en tierra firme Y no arriesgarme a hundirme ahí en el hielo Tengo que acabar con esa catapulta Ahora podemos ver Me ha cortado la ejecución Ahora sí que no me vas a cortar Me cargo los chiquitines Uno Y dos Pero hace frío Más acero Y esto Reducen la resistencia del objetivo Durante un tiempo breve La verdad es que los vi Para el ataque de un adversario Sí, eso ya lo sé Son grandes Vaya Esa no me lo esperaba Menga Menga Con cuidado Con cuidado que el hielo se está partiendo ¿Por dónde? Por ahí Uh, ¿de qué me he ido? Vete a nadar un rato Llegamos preparados para este lugar Llegamos preparados para este lugar ¡Fuego! ¿Debería haberle concedido el mando a tu guardián? Sí Voy Mejor un puente menos lleno Apunten ¡Anda! Es una catapulta Para lanzar puentes ¡Qué curioso! Ahí Vamos allá Ojo que me caigo Ojo que me caigo Venga Legends ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, remate! ¡Ojo! Voy a probar esto de la justicia de Loth. No, me he equivocado. Sí. A ver, el puente. Ahí está. Vale, vale, tranquilo. ¡Que me quemo, me quemo! No se me ha activado. Anda, no sé cómo he hecho eso. Ah, vale, que tengo que mantener pulsado. Y no me tienen que interrumpir. Pensaba que solo tenía que darle al botón y ya está. Y allá que va el puente. No podíamos dejar a nadie para ocuparse de los prisioneros. ¿En serio ejecutan a todo el mundo? ¿Ahora le vas a dejar con las ganas al pobre? Señora, este animal ha matado a unos 40 soldados, incluyendo a Davis. ¿Sabes distinguir a un depredador de su presa? No se puede, claro. A menos que los veas en combate. ¿Cuarenta? 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 El estudio de selección solo era para nosotros. Que poco la conoces. Bien, he conseguido todos los rompibles. Solo uno de observación, pero bueno. Bueno, está bien. Sigamos. ¿Cómo desencadenará ahora esto? ¿Puede ser que el vikingo ya se nos una a las filas? Así sin más. Uy, así que para el siguiente me va a tocar usar la pacificadora. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de Valkenheim en invierno. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal.